Hasta el momento estamos satisfechos por los compromisos que los ministerios acaban de asumir con nosotros. Ya tenemos una mesa que se va a realizar en el municipio de Santa Rosa el día 23 y 24 de este mes. Barranca Bermeja le agradecemos a la participación de ellos que nos acogieron muy respetuosamente y de verdad le agradecemos a toda la ciudad de Barranca Bermeja por su altitud. Tras un encuentro con autoridades del departamento de Bolívar y del departamento de Santander en el Centro Comercial Popular los campesinos que se hallaban en el Instituto Técnico Industrial llegaron a un acuerdo para su retorno este viernes a sus lugares de origen. El secretario del interior del departamento de Bolívar destaca estos acuerdos. Y hemos concertado primero que ellos se devuelven en un feliz término a sus comunidades todo bajo el esquema de protesta pacífica y el gobierno del departamento de Bolívar se lleva todo el pliego de exigencias y de soluciones que piden ellos que son básicamente temas de salud, educación, infraestructura, minería que vamos a borrar desde cada una de las secretarías del departamento para poderle darle una solución definitiva a este tema en nuestro amado sur del departamento. Lo propio ha hecho el defensor regional del pueblo, Matalena Medio, abogado Didier Rodríguez. En primer momento la Defensoría, digamos, advirtió la situación del desplazamiento de ellos al distrito. Una vez llegaron hicimos el acompañamiento en terreno, estuvimos con ellos dialogando, trasladamos algunas solicitudes puntuales que ellos hicieron al distrito y luego de eso quisimos generar un espacio de diálogo entre la comunidad del sur de Bolívar que además son municipios que hacen parte de nuestra regional y desde luego las autoridades competentes, en este caso la gobernación de Bolívar, la gobernación de Santander, el distrito y las alcaldías de donde estas personas vienen. En sus territorios y con las autoridades respectivas, los campesinos seguirán con las mesas acordadas en Barranca Bermeja para lograr del gobierno las exigencias que motivaron su movilización.